Es una enfermedad ocular muy frecuente que afecta al nervio óptico y puede conducir a la ceguera, es decir, a la pérdida total de visión. Cerca de 80 millones de personas a nivel mundial tienen glaucoma y solamente el 50% de estos 80 millones, digamos, saben que tienen la enfermedad. ¿Por qué? Porque es indolora, no genera síntomas en las etapas tempranas de la enfermedad, por eso la importancia de un control oftalmológico, ¿sí? Lo que se daña es el nervio óptico que habíamos dicho, que es como un cablecito que conecta el ojo con el cerebro y es el encargado de llevar la información de lo que nosotros vemos al cerebro. Está formado por fibras nerviosas, las cuales se van dañando y una vez que se dañan no pueden volver a regenerarse y por eso se pierde la visión, ¿sí? En las etapas tempranas los síntomas no están presentes. Es muy raro que el paciente se dé cuenta que tiene glaucoma porque no se da cuenta de nada, digamos, es indoloro, no genera dolor. Y cuando se da cuenta ya hay una pérdida total del 40-50% de lo que es el nervio óptico, ¿sí? En las etapas tempranas lo que sucede es que el paciente empieza a perder lo que es la visión lateral, es decir, el campo visual lateral. Va avanzando progresivamente por lo general la enfermedad, sigue sin dar síntomas hasta que se pierde lo que es la visión central y llegando inclusivamente a la pérdida total de la visión. Todos estamos predispuestos a tener glaucoma, pero hay algunas personas que un poquito más, como por ejemplo los que tienen antecedentes familiares de glaucoma, los que son mayores de 60 años, los que tienen miopía, diabetes, hipertensión arterial, es decir, aumento de la presión del cuerpo y también los que tienen presión ocular, ¿sí? Y aquellos pacientes que reciben de manera crónica corticoides por alguna otra patología, hay que informarles de que estaría bueno que se hagan un control oftalmológico porque muchas veces el uso de corticoides predispone a un aumento de la presión ocular.